Yo me la llevaré, linda señorita, yo me la llevaré Te será en mi caballo, y yo a su ladito a pie Te será en mi caballo, y yo a su ladito a pie Paloma puntuna, el tiempo ya viene Paloma puntuna, el tiempo ya viene Y andar juntos por los cerros, mientras la luna se enciende Y andar juntos por los cerros, mientras la luna se enciende Ay mi palomita, y tu clave le ha encendido Ay mi palomita, y tu clave le ha encendido Espejo de una cantana, y corazón de una pintito Espejo de una campana, y corazón de una pintito Compártate aquí, está de la maisha Compártate aquí, está de la maisha Cantando y te vio llorando, a orillas del polmaderal Cantando y te vio llorando, a orillas del polmaderal No cantan señores, ni porque es tan triste No cantan señores, ni porque es tan triste Que no ha visto que no era novio, quita verde se viste Que no ha visto que no era novio, quita verde se viste No cantan señores, ni porque es tan triste No cantan señores, ni porque es tan triste Que no ha visto que no era novio, quita verde se viste Que no ha visto que no era novio, quita verde se viste No es primero, quita verde se viste